¡Ashley! 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 Estoy aquí. Creía que ibas a morir. Vale. ¿Lo hiciste tú? Sí. Sí, fui yo. ¿Puedes andar? ¿Un mapa? Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos escapar por aquí. Eh, somos un equipo, ¿no? Sigue así y me despedirán. Así que, ¿todo esto? ¿La eliminación del parásito fue Luis? Sí, estamos vivos. Gracias a él. No es el sitio más incómodo en el que he dormido. Me sorprende que esto aún funcione. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Alguien ha estado saqueando laboratorios de Umbrella. Gracias. 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 usar eso. Lo siento. Somos un buen equipo. Vas mejorando. ¿Verdad? ¿Seguro que estás bien? Mejor que nunca. Bien. Vaya panorama. La mujer que nos ayudó, ¿crees que estará bien? Seguro que sí. No es de las que se rinden fácilmente. Diría que la conoces bien. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Tengo una buena selección en oferta, Forastero Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba ¡Forastero! Te pagaré una fortuna por eso Repara tus cuchillos de mez... Eso es todo lo que puedo hacer por esta arma. Aunque... No, no importa. Me duele la espalda. Los años no nos han sentado bien, supongo. Buen instinto, forastero. Que no te maten. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ada! ¡Zadler! 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 ¡Gracias! 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 Espera... ¿Qué profanación tan blasfema? Una herejía imperdonable... pero... no es el pecador el que pasa. Adela la salvación. Padre, niño, ingenuo. Él se creerá una vez más con el cuerpo sagrado. Adelante, la tristeza. De este mundo es inconcebible. Estudia tu corazón y acepta la verdad. Ves, fin y sufrimiento. Y la humanidad, no las atrocidades cometidas. La sangre, sus manos. Incluso ahora. Las oír, sus voces, los muertes que murieron. Como volante de un río. Las voces de mi rebaño. Sí. Venid. Cantad conmigo, voces. Cantad. Hasta que la copa rebose. No desordescas a tu padre. No desordescas a tu padre. No desordescas a tu madre. No desordescas a tu madre. ¡Tu reírsa! No desordescas a tu madre. No desordescas a tu madre. ¿Por qué te pegas en seguir pecando? Todopoderoso, por tus actos milagrosos te damos las fuerzas. Tienes distintos grados rodeados cuando escapan. Las voces me arrepentan por su creación del gradio. ¡Dios! ¡Eterno! ¡Salverá de mi carne! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy harto de tus mierdas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aida, ¿qué estás haciendo? Nada personal, Leon. Tenía un trato con Luis. Tranquilo, lo cuidaré bien. Es la hora. ¿Vienes? Creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos. Ya veo. Mejor date prisa. Genial. Hasta la próxima, Leon. ¡Leon! ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo. ¿Por qué se interesa? Vamos, la isla va a explotar. ¿Qué va? ¿Qué? Vale, salgamos de aquí. Sí. Podemos volver a casa. Aún no estamos a salvo. Gracias. ¡Voy a llevarme el muestro! ¡No están atacando! ¿Qué está pasando? Sin su maestro no son nada. Están acabados. ¡No está mal, Deida! ¿Te gusta la velocidad? ¡Me encanta! ¡Pues vas a disfrutar! ¡Pues vas a disfrutar! ¡Pues vas a disfrutar! ¡Pues vas a disfrutar! ¿Estás bien? Pues no lo sé, vaya locura. Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida, cuando estés en casa. Gracias por salvarme. No hay de qué. ¿Sabes? Podría hablar con mi padre, para que fueras mi guardaespaldas. No me necesitas. Te has manejado bien tú sola. Aunque alguna lección con los cuchillos. Venga. Vamos a casa. ¿Cóndor 1? Nido a Cóndor 1. ¿Me recibes? Responde. Responde. Pero funciona esto. Leon. Leon, Ashley, ¿tú estáis bien? ¿Dónde estás? Responde ya. ¿Dónde estás? Responde ya. ¿Va? ¿Qué tal? tv No, no. No, no. No, no. No, no. Le diré que es un nuevo amanecer. Cientos darán sus vidas para que uno sobreviva. Yo solo estoy acelerando el cambio. Así que serán millones de víctimas. Incontables. Qué ambicioso. Cambio de rumbo. Ahora. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien hecho. Gracias por ver el video.